... ...en los alrededores de esta finca de Lucena del Puerto... ...la Guardia Civil ha encontrado a un feto de cinco meses enterrado... ...¿qué hiciste con el feto?... ...eh... ...la... ...policia... ...aquí junto a la finca de Fresa... ...encontraste ahí al feto enterrado... ...sí, encontró ahí el feto... ...encontró la Guardia Civil que ella misma declaró que estaba ahí enterrado... ...hoy hablamos con los implicados y también con el dueño de la finca... ...y será como siempre aquí y ahora, en Andalucía Directo. En los bares se almacena comida y bebida... ...de cara ya al Domingo de Ramos. Venga, y yo van seis a morir ya, ¿cuántos más? ¿Cuántos kilos compráis? Pues mira, compramos cerca de cien kilitos para estos días. ¿Cien kilos? Sí, y creo que nos quedamos cortos. Quédense ahí, les contamos cómo los negocios se preparan... ...para la Semana Santa, ahora aquí, en Andalucía Directo. La mayoría de los pasos de la Semana Santa de Sevilla ya están montados... ...y hoy, miércoles de pasión, muchos vienen a los templos para visitarlos. ¿Nos acompañan? Quédense con nosotros que vemos esos pasos aquí enseguida, en Andalucía Directo. En el programa 4.495 a 5, solo de los 4.500, será el próximo Marte Santo... ...dentro de una Semana Santa muy intensa para Andalucía Directo. Comenzamos y lo hacemos con lo que ha pasado hoy en Cádiz, donde un hombre de 55 años... ...ha muerto arrollado materialmente por su propio vehículo, lo ha atropellado su propio turismo. El trágico suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando este hombre se baja del coche... ...tras salir del garaje para cerrar la puerta y el vehículo se desliza por la pendiente... ...y se lo lleva por delante. Todo ocurría a primera hora de la mañana. El hombre de 55 años y según las primeras hipótesis se bajó de este vehículo... ...tras subir la cuesta para cerrar manualmente la puerta del garaje. Al parecer la mala suerte hizo que el coche no estuviera bien frenado... ...descendió a la pendiente y arrolló al hombre que se disponía a ir a trabajar. Los vecinos no daban crédito a este accidente tan desafortunado. Iba a trabajar, entonces como lo has visto la puerta no cierra. Esta averiada pues él dejó el coche en la cuesta arriba. Y bajó él a cerrar la puerta y entonces el coche la pasaba por encima. Con 55 años, pobrecito. Pero eso conocía, ¿no? Sí, claro, nos conocemos todos. Iba arriba, iba para trabajar... ...y dejó el coche ahí y vendría a ver si a recoger... ...se nota que vino para abajo y le vino el coche encima. ¿Es que nos ha dicho que la puerta estaba estropeada? Ah, la puerta sí, está estropeada. O sea, que a lo mejor se bajó a cerrar la puerta. O vendría él abajo a cerrar la puerta y le vino el coche para abajo. Porque nosotros no lo sabemos, fijo. Nosotros nos enteramos que pasa. Vimos el jaleo de la policía y entonces fue... A la suerte, ¿no? Que se la pasé. Son cosas que pasan. Una desgracia que pasan de parco ese viernes, pero pasan. Según dice, dice que el coche se va a ir para atrás. Vamos, la puerta está averiada. La puerta del garaje averiada. O sea, que tenéis que bajar. El coche, bajarte y cerrarla. Y por eso... Nosotros no hemos podido saber, además, el freno de manos de estos modernos. No lo habría puesto, lo mejor es automático. No, estos manuales automáticos. Y el mismo coche creo que es el que la mataron. Es automático. Se nota que ese, el coche, ese, el freno de manos, que se tiene en freno automático. Es como los antiguos que hay que poner. No, no, eso queda allí. Pero claro, para eso hay que apagar el coche. Y a apagar el coche eso queda frenado. El coche no se puede mover. Pero el coche estaba en marcha. Estaba encendido. El vecino fue con mal sabor de boca, ¿no? No, no. Se le vino para abajo. Lo corrió, lo cogería por aquí. Sorprendido, ¿no? Claro. Un tema que no le gusta a nadie encontrarse, ¿no? El vecino supongo que sorprendido es hoy, ¿no? Hombre, claro, porque no creíamos que era otra cosa. No era, no creíamos que era eso. Porque ha sido una muerte, vaya, absurda. Absurda, absurda. Porque la puerta dice que estaba averiada, ¿no? Y se le ha ido al coche, Jata. Mala suerte que ha tenido el chaval. Ahora el Gabinete de Accidentes de Tráfico de la Policía investiga el suceso. Y en Huelva puestos en libertad con medidas cautelares los miembros de una pareja después de la detención porque han sido acusados de haber practicado un aborto ilegal en una finca y luego enterrar el feto de cinco meses. Una noticia que ha conmocionado a toda la población de Lucena del puerto donde ha ocurrido esto. Esta mañana, Teresa, nada más conocer la noticia, todo el mundo trataba de localizar esta pareja, de ver dónde trabajaba, dónde estaba, por qué había ocurrido esto. Andalucía Directo finalmente lo ha conseguido. Has localizado esta pareja. ¿Qué te han dicho? Sí, Modesto. Tras una ardua tarea de investigación durante toda la mañana, una intensa búsqueda por todos los campos de Lucena del puerto, Andalucía Directo ha conseguido encontrar la finca del hallazgo. Y también hemos conseguido hablar en exclusiva con los integrantes de la pareja que han sido detenidos por supuesto delitos de aborto ilegal. Además, también con el propietario de la finca que nos lo ha explicado todo. Supuestamente, la madre se practicó un aborto ilegal en uno de los módulos de la finca y después lo enterró en los alrededores, en una zona de pinares de la finca de Fresas en la que estaba trabajando. Al parecer, unos minutos después de hacerlo, se lo comunicó a algunos vecinos, a algunos amigos y estos alertados, como no podía ser de otra manera por lo que había sucedido, pues llamaron a la Guardia Civil para que se personara allí y viera lo que había pasado. Nosotros hemos estado allí esta misma mañana y esto es lo que nos han contado. O sea que después de haberlo enterrado, ella misma se lo cuenta a compañeros de la finca con los que trabaja, ¿no? Exactamente. Ella supongo que se sentiría culpable, no sabemos. Según nos cuentan los vecinos, estaban totalmente escandalizados cuando esta mujer va a ellos y les dice he enterrado a mi hijo y, bueno, lo he hecho en esta zona. Entonces, escandalizados, corriendo, llaman a la Guardia Civil para alertar de, supuestamente, los hechos. Tanto ella como él están implicados en el presunto delito de aborto ilegal y la investigación, según apunta el TSJ de Andalucía, continúa abierta porque, aunque se le ha hecho ya la autopsia al feto, se trata de esclarecer cuál fue la causa final de la muerte. La pareja, tanto ella como él, trabajan de temporeros en esta finca de Huelva, ¿verdad? ¿Lleva mucho tiempo ahí, sabemos, Teresa? Él sí que llevaba más tiempo, lleva más de dos años, pero ella, al parecer, lleva tan solo cinco meses. Sin embargo, ha sido la pareja sentimental del hombre durante algo de más tiempo. Correcto. Y, bueno, entonces, pues, ella estaba embarazada de este tiempo. Tanto él como ella lo conocían, sabían del embarazo. También los vecinos a nadie le ha cogido de imprevisto que ella estuviera embarazada. No lo trataba de ocultar e incluso sabemos que, una vez sabido la Guardia Civil lo que había pasado, fue la misma mujer quien indicó a la Guardia Civil dónde se encontraba el feto. Vamos a ver el reportaje. Gracias, Teresa. Se llama Angelou Lenuta. Todos la conocen por Elena. Tiene 38 años y ha sido detenida por presunto aborto ilegal. Enterró a su feto de cinco meses en una finca de Lucena. ¿Qué hiciste con el feto? La policía, punto. Policía, punto. Sin embargo, el dueño de la finca de fresas en la que trabaja nos lo explica todo. Pues ha cogido y ha enterrado el feto, lo ha enterrado ahí en los pinos. Ella es trabajadora tuya porque tú eres el dueño de la finca. Sí, soy el dueño de la finca. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí con vosotros? Ella lleva trabajando con nosotros unos cinco o seis meses por ahí, desde la plantación. ¿Y sabíais que estaba embarazada? Sí, sabíamos que estaba embarazada. Según el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, fue la misma madre quien indicó a los agentes de la Guardia Civil el lugar en el que había enterrado al feto, tras reconocer los hechos. Aquí junto a la finca de fresas, ¿encontraste ahí al feto enterrado? Sí, encontró ahí el feto. Lo encontró la Guardia Civil, que ella misma declaró que estaba ahí enterrado. ¿Y se sabe por qué lo hizo? Pues eso no lo sé. Eso lo sabrá la Guardia o yo eso ya no lo sé. Pero yo sé que aquí se ha encontrado el feto porque estuvo el coche fúnebre y estuvo toda la historia aquí montada. ¿Quiénes alertaron a la Guardia Civil de que pasaba algo? Pues lo visto ha sido compañera de trabajo de ella a razón de haber ya contado la historia. La pareja sentimental de la madre también ha sido detenida por su presunta implicación. Conseguimos acceder a él. ¿Ella estaba embarazada? Sí. ¿Y qué pasó con el feto? No lo sé. ¿Lo encontraron enterrado? Al feto le ha sido practicada la autopsia, pero el juez ha solicitado más pruebas para esclarecer la causa de la muerte. ¿Fue intencionado el aborto? A mí en verdad no me han contado nada. A mí en verdad no. Pero ella, yo la he despedido del trabajo. Está ahí, sigue estando ahí porque no tiene dónde irse ni nada. Yo sé buena persona, la voy a aguantar. Y el marido sigue trabajando porque yo creo que el marido es una buena persona y no creo. O sea, a lo menos me equivoco. Y creo que no tiene culpa. Entonces, pues sigue trabajando. Pero ella no sigue trabajando. ¿Por qué? ¿Tú sospechas que ha sido intencionado? Hombre, claro. Creo que sí, porque eso no se hace. Es que ha matado a una criatura. Carlos, tú eres compañero tanto de Nelu como de la chica que... Un laberinto que formó a esta mujer que por lo visto estaba embarazada de la plantación. Y de momento esta mujer se puso mala, se puso mala. Y esta mujer, y el chino decía, pues esta estará mala. Pues yo, por lo que yo me enteraba, la cogió y la he enterrado. ¿Ella sola? Ella sola. Cogió una soleta y una cuarta o dos cuartas de hondo. Cogió y la enterró. Es la única vez. ¿Han detenido a la pareja también, no sola? Estuvo detenido. ¿A los dos? A los dos. ¿Está implicado él también? ¿Sabéis algo? Hombre, yo de E no sé nada. Pero por lo visto, si ha estado ahí, es normal que lo detenga, ¿no? Si él ha sabido, ¿por qué no ha ido y ha dado parte al cuartel? El juzgado número 2 de Moguera ha acordado la puesta en libertad de la pareja con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte. No pueden salir del país y tienen que acudir diariamente al juzgado. Bueno, a partir de las ocho y media de la tarde seguramente habrá más datos de esta información en Noticias 2 de Canal Sur Televisión. Atendemos ahora la demanda que nos llega a nuestro 902 de los padres del colegio José Calderón de Campanillas, en Málaga. Exigen la retirada de los tejados de amianto que hay en el colegio desde hace ya 43 años. Grietas, placas rotas, tejas rotas, algunas están en el suelo. Filtraciones de agua, ese agua arrastra partículas de amianto, canalizaciones partidas y en algunos sitios hay boquetes de hasta 20 centímetros de ancho. Estos padres tienen miedo. El techo bajo el que estudian sus hijos contiene amianto. Entendemos que esto es difícil de cambiar de la noche a la mañana, pero queremos que haya propuestas serias de cambio y de momento no tenemos nada. A simple vista ya tenemos rotura, rotura de lo que son las canalizaciones. Miramos al cielo todas las mañanas esperando que no llueve, esperando también de que no haya mucho viento, esperando de que no haya terremotos, porque todo eso hace que se vaya deteriorando más. Dentro del colegio se pueden ver algunos que llegan al suelo y que están en mal estado. Recogida de firmas, manifestaciones, pancartas, estos padres no están tranquilos sabiendo que sus hijos se exponen a un material potencialmente peligroso. La fibra cuando se rompe, se caen esas pequeñas fibras, esos pequeños hilitos y si se inhala, se queda dentro de nuestro organismo, normalmente se suele quedar en el pulmón y eso ya se queda para siempre y hay una probabilidad de tener cáncer. Este edificio es el de gimnasio, aquí no hay falso techo, por lo que el techo de fibrocemento está directamente a los niños y cuando entramos dentro podemos ver los boquetitos que sale, se ve el sol como entra, que vamos a esperar a que haya más y haya que trasladar a los niños a otro centro porque ya no se pueda estar aquí. Yo me he enterado ahora porque yo no sabía cuando entré al colegio que había miento. Entonces sí es verdad que se preocupa y más si están en las tuberías y están en esos sitios donde se supone que es más peligroso. ¿Dónde tenemos que ir a protestar? Pero bueno, es que el colegio ya tiene 40 años, también las cosas hay que ir cambiándolas. Lleva muchísimos años el colegio así y eso lo tienen que cambiar ya. Deben ir a informar de lo que hay aquí en el colegio y poner alguna solución porque si está en riesgo la salud de nuestros niños, hombre. Claro, los niños ya no solamente es un sitio donde están en clase sino que encima se ejercitan y todavía es peor porque respiran mucho más, con lo cual el problema es malo. Hay trozos de teja en el suelo y le hemos hecho fotos y la dirección pues tiene que pedir que retiren ese trozo de teja porque está prohibido quitarla. No se puede retirar, tiene que venir una empresa especializada a retirarla. La Junta de Andalucía asegura haber realizado estudios y mediciones que determinan que el ambiente está libre de amianto y que el uso del centro es seguro. La normativa actual no obliga a retirar los tejados de amianto mientras no se deterioren, pero para estos padres el peligro sigue estando muy cerca de sus hijos. Y en Sevilla el análisis de un disco duro ha conducido a la detención de un hombre de 40 años por abusar sexualmente de una menor cuando tenía 7 años. También ha quedado detenida la hermana de la víctima que organizaba los encuentros a cambio de dinero. La hermana tenía 26 años. Aunque los hechos se remontan a 2013, fue hace un mes cuando la policía encontró este material audiovisual que le ha llevado a la detención final. Continuamos. Según un portal de internet, los vecinos de este pequeño pueblo de Córdoba, añora de apenas 1.500 habitantes, son los que más compran a través de la red. Estas gafas nos las compramos unos pocos amigos, todos juntos, porque nos gustaba la marca. A lo mejor pueden llegar 12 o 15 pedidos. Gafas de sol, prendas de vestir, pero sobre todo, nuevas tecnologías. Añora en Córdoba, esta que lo compra, todo. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Añora es el municipio de entre 1.000 y 10.000 habitantes que más productos ha comprado a través de internet, según un conocido portal. Un 80% de la población ha realizado algún pedido durante los últimos años a través de su dispositivo móvil u ordenador. Estas gafas nos las compramos unos pocos amigos, todos juntos, porque nos gustaba la marca y nos gustaba el modelo de gafas. Y así aprovechábamos que nos salía más barato el porte y pedimos 12 o 13 gafas. Oye, cuán eras guapas, que os voy a hacer una foto con la última adquisición de internet, ¿vale? Sonreír. En el pueblo, a diario, es muy frecuente ver esta imagen. La de la cartera, Pepi, que trae paquetes a sus vecinos. Hoy no me trae, que estoy esperando el paquete de... Pues a ver cuando llega. Ahora se reciben bastantes paquetes. Y has notado que hay más ventas, que hay más compras, la gente compra más. Sí, sí. ¿Qué le parece a usted el tecleo, 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 continuo para comprar? Es un gachón dedo. Está mi hija aquí con el... Nada más que ya con el whatsapp y el whatsapp, digo, querida, apagadlo un poquito, que estamos comiendo y está el aparato en la mano. Los paquetitos se ven por el pueblo, ¿no? Sí, dije sí, dije sí. Robos de cocina, ropa, reloj. ¿Tú te crees con los años que tenemos nosotros? ¿Qué vamos a comprar, madre? Nosotros compramos en el mercadillo. Blusitas de 3 euros, 5 euros. Marisa es la segunda vecina que más compra a través de la red. Entre familiares, amigos, vecinos y demás que no se fían de dar el número de cuentas por internet, que es el gran problema que ellos tienen, pues a lo mejor pueden llegar 12 o 15 pedidos. Oye, este es buenísimo, ¿verdad? ¿7 euros el reloj? Sí, lo que pasa es que tú también los tienes de muchos precios. ¡Buena! ¿Ya estás lié otra vez? Madre mía, ¿cómo te gusta comprar al internet, hija mía? ¿Pero a ti también? Sí, también. ¿Tú le encargas pedidos a ella? Claro, ella lo hace. En un pueblo de apenas 1.500 habitantes, está claro que esto ha supuesto una revolución, ¿no? Claro, claro que sí. Además que es muy cómodo. Aquí no tenéis tiendas prácticamente. No, hay que ir a pozo blanco o lo más cerca. Que seamos el número uno, el pueblo número uno que compramos en internet, es genial porque le da un montón de difusión al pueblo y aparte que, yo qué sé, es fabuloso en el aspecto tanto para los habitantes como para el pueblo en Aladá. Y precisamente aquí, en la sede de Guadalinfo en Añora, se gestó todo. Desde centros como este, el centro de Guadalinfo, se facilita el acceso a esta herramienta, tanto para comprar como para vender. Cuando es así, que la gente se ha vuelto loca de este pueblo con las compras online. Bueno, la verdad es que es muy fácil acceder a un ordenador, incluso desde un dispositivo móvil, a cualquier hora del día, no va a estar limitado a los daños comerciales y puedes realizar compras de todo tipo. Un pequeño pueblo volcado con internet, pero con muchas inquietudes más. Modesto, te voy a decir una cosa, que además de ser los números uno comprando en internet, en Añora, escribimos, leemos, tenemos unas cruces maravillosas y unas olimpiadas espectaculares que este año se celebran el 8, el 9 y el 10 de julio. Y estás invitado. Un beso. Pues un beso muy fuerte. Iremos a Añora, ¿eh? Aquí estamos con Manuel Mejías, el responsable de meteorología de Canal Sur Televisión. Les aseguro que en estos momentos es el hombre más buscado de la radio y televisión pública de Andalucía. Pues sí. Al que todo el mundo le pregunta, ¿va a llover en Semana Santa o no va a llover? Bueno, enseguida se lo preguntando. Ahora lo vemos. Él nos va a sacar de dudas de forma científica, ¿eh? Para que no haya rumorología ni comentarios que no vengan a cuento. Pero antes, vean cómo se preparan las ciudades andaluzas de cara a la llegada de ese esperado Domingo de Ramos. Por ejemplo, en Sevilla. ¡Ey! ¿Cómo va el tema de vaso? ¿Ves más? ¿Tan ya fregados? Perfecto, ya me quedan nada más unos 100 por fregados. ¿Preparándoos para la Semana Santa? Sí, pues nada, me voy a comprar nada más 600 vasitos para el domingo. ¿600 vasos? 600 vasitos nada más para el domingo. Porque después habrá que comprar más por si se rompen. Sí, la mitad se romperán, seguramente. Venga, ni yo, más 6 jamones ya. ¿Cuántos más? Esos jamones pesan, ¿eh? Pesa, pesa. Casi 9 kilos. ¿9 kilos de jamón y cuántos tenéis para el Domingo de Ramos? Para el Dominguito nada más 6. Mira, esto es la especialidad de la casa, el calamar frito. ¿Cuántos kilos servís a partir de, no sé si el Domingo de Ramos? Pues el Domingo de Ramos pueden salir unos 500 kilos por lo menos. Bueno, y aquí tenemos la mercancía hasta el miércoles santo. Un congelador, ¿no? Sí, un congelador. Madre mía, ¿solo hasta el miércoles? Hasta el miércoles. ¿Cuántos kilos de cada cosa hay ahí? Pues aproximadamente unos 50 o 60 kilos tenemos ya preparados. Estos son los pedazos de merluza de primera calidad, como todo lo que tenemos aquí en Tabesna, Miami. ¿Todo esto lo tenéis que comprar vosotros con tiempo? Con tiempo, claro, para irlo cortando, para irlo preparando. Es un desembolso importante, ahora eso sí, ¿y luego? Luego viene la rentabilidad, esperemos, a ver si no llueve y el tiempo acompaña y podemos sacar beneficios. Somos 11 personas en lo que es la plantilla, entre camareros y lo que es la cocina. Y para esta semanita la aumentamos en 5 personas más. Eso se notará en la caja. ¿A que no me dice cuánto hacéis, por ejemplo, el domingo? Pues aquí, gracias a Dios, este va a funcionar bastante bien, pero lo que es este, lo que puede ser el domingo de Ramos, puedes triplicar cualquier cifra que hagas un simple domingo. Fíjate que, marico, tenemos preparados para el domingo de Ramos y Lunes Santos. ¡Qué pinta! Vamos, ¿cuántos kilos compráis? Pues mira, compramos cerca de 100 kilitos para estos días. ¿100 kilos? Sí. Y creo que nos quedamos cortos. ¿Y cuántas cervezas podéis servir? ¿Cervecitas? Una poca. ¿Cuántas? ¿Litros? Litros, más de 2.000 litros. ¿Cuántas torrijas estáis preparando para la semana? Pues, a ver, unas 3.000 torrijas diarias. Madre mía. ¿Y cuál es el día que más se consumen? Pues, sobre todo el domingo de Ramos, jueves, viernes, santo y sábado. ¿Y cuántas se consumen esos días? ¿Alguna más? Pues, este día puede venir sobre unas 10.000 por lo menos. Es la mente de miel, gastamos todos los días 120-150 kilos, diariamente. ¡Qué barbaridad! ¿Y ya lo tenéis todo comprado? No, bueno, vamos pidiendo por de semana y van trayendo, porque si no, no tenemos almacenes para... ¿Para todo? Para todo. No me puedo creer lo que estoy viendo, los camareros disfrazados. Hombre, claro, la Semana Santa es así en Sevilla. Pero... Hay que sentirla. ¿Pero de qué va exactamente? Pues voy de a gusto, a gusto. ¿Y así va a estar toda la semana? Toda la semana y luego en feria me vestiré de faralaje, seguramente. ¿Preparando todo lo que es el pedido del fin de semana, no? Digo, para el Domingo de Ramos. A ver si tenemos suerte y tenemos una buena Semana Santa. Tu especialidad son bocadillos, por lo que veo aquí, salchichones, chorizos... ¿Y esto? Eso es loma dobao. ¡Madre mía! ¿Cuántos kilos de estos venden? Pues, unos cuantos. Hombre, canastas como estas recibimos unas cuantas diarias. ¿Cuántos bocadillos hacéis al día? Pues, el Domingo de Ramos, unos 1.500 aproximadamente. Cifras en positivo que, sin embargo, nos cuentan, pueden convertirse en números rojos si el tiempo no acompaña. Y esa es la pregunta. ¿Acompaña o no acompaña el tiempo, señor Mejía? Muy buenas tardes. Muy buenas. Ya, por lo pronto, lo que estoy viendo aquí no me gusta nada. Bueno, bien, partimos de la idea de que, obviamente, Semana Santa estamos en primavera. De hecho, la primavera astronómica comienza el Domingo de Ramos a las 4 y media. Bueno, esto es el viernes, ¿no? Esto es el viernes. Vamos a tener, bueno, una situación... No el viernes santo, sino este viernes. Este viernes, viernes de dolores. Y las precipitaciones, en realidad, son lluvias que llegarán por la noche. O sea, la mayor parte del viernes la vamos a pasar con nubes y claros, no estará lloviendo. A lo largo de la tarde-noche, un poquito antes del anochecer, y eso es probable que lleguen algunas lluvias a las sierras del norte, sierras de Grazalema, pero, en cualquier caso, las precipitaciones del viernes son muy escasas y con... Poca cosa. Sí, poca cosa y al final del día. No va a ser lo destacable. Uy, el sábado está la cosa. El sábado, y como consecuencia también el domingo y el lunes, que lo vamos a ver a continuación, lo más probable es que nos encontremos con una borrasca que se va a situar en Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que vamos a tener durante gran parte del día es llegada de nubosidad y parte de esas nubes van a dejar lluvia, pero no va a estar lloviendo todo el día. El sábado es una jornada en la que esas precipitaciones se van a repartir por la mayor parte de Andalucía, donde serán menos probables en la costa mediterránea, en zonas de Almería también, y más probables en el noroeste, en las sierras, ahí estará un poco más cubierto, pero en líneas generales el sábado va a ser un día en el que tendremos ese tipo de precipitación de 15 minutos, 30 minutos, una hora, luego de repente aparece un claro, que puede durar un par de horas, o vuelven las precipitaciones. Que no es motivo para suspender la salida de ninguno. Habrá que ver cómo evoluciona ese día en el radar para ver cómo van distribuyéndose las precipitaciones. Pero llega, Mejía, nuestro querido domingo de Ramos, que empezamos a las 4 y media de la tarde. Vamos a ver las que salen. De hecho, el domingo de Ramos es una jornada bastante parecida. Bien, ¿qué es lo que debería suceder el domingo, tal y como está la situación hoy? La depresión no se va a mover mucho, esa borrasca centrada en Portugal. ¿Qué significa eso? Significa que van a seguir entrando nubes por el oeste, va a seguir entrando actividad, pero el domingo es cierto que, de momento, es más probable que las lluvias sean más cortas y no llueva tanto a lo largo del día. Es decir, las precipitaciones... ¿Del día, de la mañana, de la tarde, de la noche? A lo largo de toda la jornada. A lo largo de toda la jornada tendremos nubosidad avanzando de oeste a este. Grupos de esas nubes van a dejar precipitaciones, pero son lluvias locales. No es la estructura de un gran frente una banda de precipitaciones que avanza, sino que lloverá probablemente más en las sierras o en zonas cercanas. Pero en cualquier momento puede llover en gran parte, sobre todo del oeste y del norte. Y en eso no quiere decir que vaya a estar lloviendo todo el día o que vaya a estar lloviendo toda la tarde. Claro, puede llover en corta duración, 15 minutos, 20 minutos. Por eso, el domingo como el sábado, tendremos que estar atentos a cómo se van desplazando las precipitaciones. O sea, que el domingo mejor escucharte a ti y a los compañeros de Twitter. Porque puede llover un ratito y a lo mejor en una hora vuelve a llover otro ratito. Efectivamente. Y de forma muy local. Puede llover en Tomares y no llover en Sevilla Capital o en la costa de Málaga. Y no llover en Málaga. Y incertidumbre total. Mejor ver Canal Sur Televisión y escuchar Canal Sur Radio. Y el lunes, pues, es un poco la misma situación. El lunes santo es un poco la misma situación. Además, esa jornada vendrá acompañada por vientos de oeste, noroeste, probablemente bajen un poquito las temperaturas. Pero mantenemos esa misma circulación con la borrasca en el mismo sitio. Es decir, vamos a encontrarnos con una borrasca en Portugal que debería aguantar, por lo menos, hasta que se rellene completamente y desaparezca. Por lo menos hasta el martes. Eso quiere decir que de sábado a martes santo la situación será similar. Llegan por momentos nubes, puede haber chubascos por la mañana, por la tarde, por la noche. Esto es incertidumbre total. Porque si dices que va a llover, va a llover con intensidad. Hay un frente, pues, ya sabemos que no salimos, pero... Lo ideal para nuestra Semana Santa es o un anticiclón de bloqueo, como el año pasado, que nos deje ambiente muy soleado y levante, o el paso de frente, que puedes calificar claramente una hora de comienzo, una hora de final. Pues mucho nos tendremos que vamos a tener un domingo de ramos y un lunes santo de nervios hasta el final. Bueno, y el resto de la semana te comprometes o no. Es cierto. Ahora mismo lo que muestran la mayoría de los modelos es que esa depresión, que es la gran protagonista del comienzo del periodo, debería rellenarse a lo largo del martes. ¿Qué significa que se rellena? Significa que la baja presión deja de ser baja presión, se equilibra y, por lo tanto, desaparece en sí el núcleo de inactividad, lo que genera las nubes y las precipitaciones. Y eso traería unas jornadas de miércoles, jueves, probablemente mucho más tranquilas, sin precipitaciones. Y como todavía queda mucho, viernes, sábado y domingo todavía pueden pasar cosas. Pero ahora mismo lo que marcan los modelos es el descenso el viernes de otra pequeña depresión, pero esta vez con un frente nuboso que pasaría rápidamente a lo largo del viernes. Podría dejar algunas lluvias, pero probablemente, sobre todo en el norte, y luego aguantaría un poquito de sábado y el sábado por la tarde sería más estable. Pero estamos a miércoles, estamos hablando de más de una semana, eso todavía hay que verlo. Miércoles y jueves parece, por ahora, más tranquilito, viernes quizás. Vamos a ver cómo evoluciona. Sábado y domingo, lunes, pues hay que estar muy pendientes de cómo se comportan las lluvias en el momento. El hombre más buscado de Canal Sur. Bueno, y en las calles también vamos a la calle. Inés Porro se encuentra a esta hora a las puertas de una conocida cofradía, lugar de salida de una conocida cofradía de Sevilla, Inés. Y te ha preguntado a la gente si llueve o no llueve o no. Bueno, mira, estoy aquí con varias personas que han venido a ver la cofradía de las Siete Palabras y me hace gracia porque, claro, por ejemplo, Juan de Dios ha venido, aparte de que porque es tradición ver los pasos ya montados, porque tiene un poco de miedo, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? La inclemencia del tiempo que estos años atrás se han dado, y la posibilidad de que este año que se vuelva a ocurrir, pues lo suyo es visitar en las iglesias y, además, poder aprovechar y más detenidamente ver los pasos en las iglesias. Y ya lo has visto. Sí, hombre. Eso ya no te lo quita nadie, ¿no? Tú también has querido no arriesgar y, por lo menos, quedarte con esa fotografía de esta maravilla que hay aquí dentro. Sí, claro. Bueno, la verdad que ya es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya todos los años, la verdad, que la incertidumbre en el tiempo es algo habitual, ¿no? Así que, bueno, a vivirlo a las previas y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera a la familia entera. Mira, viene la madre, mira el niño, qué gracioso. Mira Martín. El niño si llueve sale o no sale. Eso es lo que yo he preguntado. Martín, ¿qué va a pasar el domingo de Ramos? ¿Qué le ponemos? Pues, no sé, vamos a esperar a ver el tiempo que hace y... ¿Sale Martín o no? Martín, sí. Hombre, claro. Martín sale, Martín sale, es lo único que podemos decir, que Martín sale a la calle. Ahora, saldrá, bueno, pues todas las hermandades de Andalucía saldrán el domingo de Ramos, el lunes, el martes, el miércoles, habrá que ir viéndolo poco a poco. Miércoles santo, cofradía de las siete palabras. Pasen, señoras, pasen, que estamos cortando el paso. Nada, que pase todo el mundo, que estamos en directo. Estamos en directo. Riguroso, porque no hay otro, sí, señor. Pasen, muy buenas tardes. Pasen, no se preocupen. Bueno, y en el resto de la ciudad, ¿cómo van los preparativos, Inés? Bueno, pues esto que están viendo ustedes aquí ahora, es lo habitual de una mañana, de un día tal como el de hoy. ¿Qué hace la gente? Prepararse, ver las iglesias, preparar los balcones, las casas. Hay un ambiente tan bonito. Nuestro compañero Fernando García Aldón ha aprovechado esta mañana, se ha dado un paseo y nos trae el siguiente reportaje. Vamos a verlo y después entramos en esa iglesia. Ahí entramos. Todos estos chavales vienen de un instituto de... Morón de la Frontera, del IES Fuente Nueva. Ajá, ¿y qué están haciendo hoy? Pues estamos haciendo una ruta turística por Sevilla, aprovechando que está en pleno apogeo, viendo las imágenes y las iglesias. Vamos visitando todas las capillas. Aun siendo de Morón, ¿os gusta la Semana Santa de Sevilla? Sí. Por eso. A mí me encanta. Sí. A mí me encanta. ¿Y la Esperanza de Triana? Mucho. Sí. ¿Y la vais a ver ahora? Sí. Pues nada, venga, para adelante. ¿El niño conoce a la Esperanza de Triana? El niño la va a conocer ahora. ¿Qué me dice? Sí. ¿La habéis traído para eso? La habéis traído para eso. Vamos a aprovechar que lo vamos a bautizar en Santana y ya que hemos venido hoy por aquí, pues vamos a que conozca a la Virgen. Vamos a verlo entonces, ¿no? Perfecto. Me ha dado una alegría porque le tenía pedido de que mi yerno ha estado en Rumanía, ha estado en París, ha estado en Inglaterra y por fin ha podido conseguir venirse aquí a Hain. Y entonces tengo una nieta, que la nieta la veía cada año, a lo mejor casi el año y medio. ¿Y ahora la ve más? Y ahora la voy a tener siempre aquí conmigo. José, además tú sales de escolta delante de la Virgen precisamente. Sí. Tú eres un privilegiado. Sí, soy uno de los privilegiados. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando has tenido al pequeño aquí delante de la Virgen? Pues nada, aquí la tienes. Aquí la tienes. Uno más. ¿Tú sabrías decirme desde qué sitio deberíamos ponernos para tener la mejor imagen del nazareno de la O? Frente a él, lo mira a los ojos y yo creo que con esa cara de humildad es el mejor momento y el mejor sitio para poder observarlo. Y si miramos el rostro de la señora de la O. La señora de la O es una talla de Antonio Castillo de Astruzzi, es la madre expectante y para aquí, para Triana y para Sevilla, por supuesto, dice mucho, dice mucho esa cara. Primera imagen del Cristo de la Inspiración del Cachorro sobre su paso, el señor Macías, mayordomo segundo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo fue el traslado? Pues para nosotros bastante satisfactorio. Se le dieron sus pruebas para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, unas cuatro veces. Desde el domingo que estuvo la señorita, estuvo en besa mano, aquí no se para. Precioso, precioso. Para mí, uno de los más bonitos, que no se enfade nadie, que son todos bonitos. Sobre todo me acuerdo de mi familia, mi padre y mi madre, por supuesto, y de mi familia, la familia, sobre todo la familia. Yo nada más que pido por la familia, no pido por otra cosa. ¿Y qué le pide usted este año? Salud. Ya soy bastante mayor y salud. No quiero otra cosa. Salud. Es lo que deseamos a toda Andalucía en esta avenida y en todas las venideras. Bueno, ¿ven ustedes esta cola? Es una tremenda cola porque ha comenzado el reparto del tradicional llamador de Canal Sur Radio. Todo un clásico que se ha convertido en la antesala de la Semana Santa en una cita obligada. Han pasado 27 años desde su primera edición y se ha convertido en imprescindible. Desde hace 7 años tiene su réplica en una aplicación con geolocalizador incluido, pero tenerlo en papel, por lo que se ve en la cola, es algo más que necesario. Se van a repartir 80.000 ejemplares, dos por persona, hasta que se acabe la existencia. No es especialmente difícil conseguirlo, pero muchos lo viven como un triunfo. La Semana Santa, desde luego, podemos decir que empieza aquí. Hoy me decía un amigo, yo tengo conocidos que no me llaman en todo el año hasta que llega este día y me piden un llamador. Y en Córdoba, en Niznájar, la Semana Santa tiene esta particularidad. Están viendo personajes de época que representan papeles bíblicos judíos, pilatos, apóstoles romanos, los maladrones. ¿Escuchan? ¿Ven esos gorros multicolores? Una puesta en escena que se ha conservado a través del paso de los siglos. Suelen participar gran cantidad de vecinos del pueblo, al que vamos ahora en directo, para conocer más detalles de esta tradición. Carmen Ramos. Están jugándose a los dados los judíos la capa de Jesucristo. ¿Qué curiosidad de esta Semana Santa que atrae todos los años a miles de personas? Está este pequeñito pueblo blanco de la estupética cordobesa, los romanos sonando de fondo también. Sí, es una agrupación musical que hoy solo toca este tipo de marchas. Peculiar de aquí. Se pelean y todo, ¿verdad? Se pelean. Están jugando la tónica de Jesús. Y como es la tónica de Jesús, una cosa muy importante para ellos, se pelean por ella, se empuja. Y el que la pierde, se la tira a la cara al que la ha ganado. Se la está tirando. Ellos llevan en la cabeza, los judíos, estos gorros que se llaman morriones, que llevan flores de papel, de colores, y luego llevamos en la cara lo que es el rostro. Los rostros, pero claro, se supone que son las figuras malas y van pintados de tonos oscuros, con esos rasgos tan agresivos. Me decía Juan Antonio, es que hasta los niños salen corriendo, tienen miedo. Los niños le tienen pánico, sobre todo a los dos maladrones, que son los que lo sueltan el viernes santo. Mira, vamos a parar aquí un momento, porque tenemos una de estas figuras. Es verdad que a mí me da miedo, ¿eh? Aquí podemos ver lo que es un sallón. Los sallones van al lado de Jesús. Mira, mira lo que tiene, fíjate ese detalle, porque eso pincha mucho. Mira cómo me mira, oye, a mí no me hagas nada, ¿eh? Tú pacífico conmigo. Esos son las sarsas. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué hacen? Ellos son las sarsas, van al lado de Cristo, y para que nadie se cruce delante del paso. Se acerca, a ver cómo se hace, ¿cómo? Y si te pinchan, pues te llevas al recuerdo. Y con estas sarsas se supone que son los que flagelan a Jesús. Vamos a entrar a ver cómo se elabora ese taller, porque la Asociación Cultural se trabaja muchísimo. Mira, aquí los tienes a todos, dispuestos ya a los últimos retoques. Ya porque salís el viernes santo, es muy importante. Sí, el día es más importante, el viernes santo, y salimos todos los días, menos el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección. ¿En qué horario, Carmen? ¿En qué horario? Los horarios, por la mañana es a las nueve de la mañana, y por la noche, bajamos la juega por Jesús. Nosotros somos los que lo subimos arriba del pueblo porque vamos contentos de que vamos a crucificar, Señor. Nueve de la mañana. Empieza en el paseo. ¿Y por la tarde? Y por la tarde ya de noche, sobre las diez de la noche, el santo entierro, donde nosotros nos acusamos unos a otros de la muerte y nos echamos las culpas tapilatos. Es una puesta en escena auténtica y como puedes ver aquí en el museo, el museo de los morriones se van retocando o cambiando según se vayan deteriorando. Si se han mojado las flores, pues pierden el color y hay que cámbiales esas flores. Oye, ya habéis visto el tiempo que vais a tener para vuestro viernes santo. Rezando un poquito estamos, pero bueno, creemos que tendremos suerte, que tengamos suerte y una, como ves, una semana santa muy peculiar porque es una representación en la calle. Mira lo que tenemos aquí, todo lo que ves aquí es la sentencia. Esta es la sentencia a Jesucristo. Que condena a Jesucristo a muerte. Exacto, y la segunda caída de Jesús se le lee. Hay uno de nosotros que es un pregonero que se nos lleva el rostro y la lee en voz alta. Se lee en voz alta. En voz alta como un pregonero, igual. Luego tenemos otra sentencia más pequeñita que es la que se le lee a los dos que crucifican al lado de Jesús. Cuando se la leen, salen corriendo detrás de los niños. Por eso el miedo de los niños a esos dos maladrones, que son esas dos cruces chiquitillas que puedes ver allí arriba. Ahora lo veremos, porque estamos con los morriones. Le voy a preguntar a alguna de las personas que colabora aquí. Bueno, esto es un trabajazo. Ven para acá, por favor, que están muy lejos. La de los rostros que hay ahí, ¿eh? Con escayola, los rostros van con escayola. A ver si los vemos. Y pintado a mano. Mira los rostros, vamos a levantar alguno. Esto se puede encoger tranquilamente. Bueno, fíjate, es que son, acércate, bastante, bastante, bastante tenebrosos. Sí, bueno, intentamos que sean un poco... Esto te lo encuentras de noche, incluso de día. Un poco de susto. Y si encima te pinchan... Espera, 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 que te acerque el micrófono, dímelo, dímelo. Son los que llevan a la muerte a Jesús. Y los que se pelean por la crónica. Y los culpables de lo que pasa en la Semana Santa. Porque le pasa a Jesús. La música es típica de Inaz. Eso no lo van a ver en ningún sitio. Ni la música, ni los judíos, ni los sallones, ni los maladrones. Ni las representaciones en la calle, tal como veis. Luego, con sus tres caídas, se busca también al Simón Silineo, que va vestido distinto también. Carmen, ¿se dicen algo en esta disputa que estamos viendo o no se habla? Solo son gestos, no se dicen nada, ¿no? Ahora, a ver... En la pelea. Hay demasiado ruido. Ahora, pregúntamelo ahora. No, decía que en esta disputa que tienen, no se dicen nada. Solamente se gesticula. ¿Hablan? Sí, sí. Sí. ¿Se dicen los números? Ven, ven. A ver. A ver. Habla. ¿Qué le dicen? A ver. ¡Siete! ¡No! ¡Tú! ¡Estás en la gente que te la ha ganado! ¡Pero yo te cortaré la uña, ¿qué? Es curiosísimo. Tradición ancestral, iznájar, Semana Santa, los morriones, los malandrones, con música propia. Pueden verlo el próximo Viernes Santo y aquí, en Andalucía Directo, lo estamos adelantando. Nos encanta enseñar estas cosas que solo enseñamos nosotros. Vamos a otro punto de Andalucía. Vamos a Guadix. Están viendo, están oyendo ya una representación que no es una representación cualquiera, la representación de la pasión de Cristo. La mayoría de los actores son discapacitados intelectuales de la Asociación San José de Guadix. Desde hace 43 años, esta entidad trabaja de forma ejemplar con personas discapacitadas. Merecen también nuestra atención porque hacen una labor encomiable y es también tradición que esto se celebre en el día de hoy, cada año aquí. Enseguida estamos ahí y lo contamos con detalle, pero la Semana Santa en Andalucía también es esto. Almería, fíjense qué lugar tan paradisíaco, parque natural de Cabo de Gata, playas de entorno privilegiado, tranquilo, que escoge como destino mucha gente, con buen criterio, en la semana que se nos avecina, huyendo de las bullas de la ciudad. Mar Gutiérrez, ¿tenemos datos de ocupación hotelera? Vaya cómo está Mar Gutiérrez, que sata vaya las vacaciones. ¿Tú te crees? Fíjate tú, con este zumito, con esta copa. Yo ya me adelanto a los acontecimientos, hay muchas personas que están preparando sus vacaciones de Semana Santa. Porque, hombre, te diré, no todo son procesiones. Oye, las puedes ver un ratito y después irte a la playa o directamente venirte aquí, al parque natural de Cabo de Gata. Estamos en Las Negras, pero aquí hay muchísimas localidades, muchísimos núcleos. Recordemos, por ejemplo, que los reyes de España eligieron hace dos años, dos veranos, a Guamarga, que está aquí al lado. En toda esta zona se ven artistas, se ven literarios, se ven cineastas, se ven familias, se ve mucha gente. Me preguntabas por datos de ocupación hotelera. Pues ya, de cara a la primera parte de la Semana Santa, que es hasta el miércoles santo, en todo el parque natural de Cabo de Gata, tenemos un 70% de ocupación. Y los siguientes días, los días restantes, concretamente ya hasta el domingo, tenemos un 85-90% en el parque natural. Uriol es el director de este hotel en el que estamos, en el Hotel Cala Grande de Las Negras, una ocupación buena. Sí, buenas tardes. Para la primera parte tenemos una ocupación aproximada de un 65-70%. Y para la segunda parte estimamos que alrededor de un 85% más o menos. Es una buena ocupación. Muchísima gente elige nuestra zona, elige el parque natural de Cabo de Gata. Es impresionante las playas. Tenemos 50 kilómetros en todo el término municipal de Níjar de costa, de playa. Estamos viendo algunas de las playas que la gente sepa, Mar, que eso lo hemos grabado esta misma tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta misma mañana está grabado, este mediodía. Es la playa a la que estáis viendo concretamente las imágenes. No son imágenes de archivos, son de hoy mismo. De hoy mismo. Y había gente bañándose también, ¿eh? Excelente el clima. Y excelente el clima, Uriol, que tú quieres destacar lo que vamos a tener aquí en Semana Santa. Pues sí, pues la verdad es que siempre el clima que anuncian es un poquito peor del que realmente es. Aquí tenemos un clima siempre muy bueno. Y siempre mejor. Y estimamos que para la Semana Santa el tiempo va a ser magnífico. Porque, Modesto, aquí muchas veces se equivocan las previsiones meteorológicas en Almería. No sé qué pasa, que se frena siempre la borrasca y aquí llueve poco. Nosotros esperamos que haya buen clima. Los hoteleros lo sabéis. La gente lo sabe, confianza. La playa es estupenda. Todo lo que ofrece toda la zona de Cabo de Gata. Y aparte de las playas, tenemos un interior precioso dentro del parque natural. Efectivamente, no solamente se puede ir a la playa, sino que podemos practicar senderismo, hacer una excursión en bicicleta, montar a caballo. De hecho, ahora en el hotel tenemos un grupo de gente que ha venido hoy a caballo. Y bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Y a todo tipo de precios, ¿no? A los alcances de todos los bolsillos, ¿no? Hay todo tipo de precios, Modesto. Estamos hablando de que en todo el parque natural de Cabo de Gata, que como te he dicho, ya solo la parte de Níjar, porque también ocupa parte también de otros municipios como Carboneras, tenemos en Níjar 50 kilómetros de playa. Nos decía el concejal del Ayuntamiento de Níjar que hay unos mil alojamientos. Entonces, estamos hablando de que aquí, en el Cabo de Gata, no hay alojamientos de más de dos plantas. No, esto es el alojamiento más grande que te puedes encontrar y más de dos plantas no se puede construir. De lujo. Bueno, pues yo me voy a quedar en el yacúsimo, de hecho. No me digas, no me digas. Pero tenemos 17 grados fuera, 37 dentro. Yo hasta que no me... Raúl no se ponga aquí para quitarme esto. No me lo quito. Atención, pongan música para el momento, porque Mar Gutiérrez se adelanta a la celebración de la Semana Santa. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Buenísima! ¡Venganse por ahí! ¡Disfruten! ¡Dios mío! ¡Y a lo mejor hasta se encuentran a Mar Gutiérrez! ¡37 grados! ¡Ajustísimo! ¡Andalucía directo! ¡En el Hotel Cala Negra! ¡En la Nena que me suena! ¡Para servirle! ¡Toma ya! ¡Vénganse por Andalucía! Y si están en ella, no se vayan, que aquí vienen para disfrutar de todo. ¿Qué están bebiendo si no vienen ustedes al Parque Natural de Cabo de Gata? En la costa y en el interior. ¡Vean esto! Este hermosísimo Parque Natural cumple 30 años. ¡Felicidades! ¿Ha sido feliz con su trabajo? Sí, sí. ¡Feliz de verdad! ¡Ahora va! ¡Toma! 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 ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Hoy estamos de doble aniversario porque es el cumpleaños de Lucía y también el de este gran Parque Natural. No se vayan, que les voy a mostrar toda la riqueza y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Lo que nos queda que contarles todavía, ¿verdad? ¡Felicidades! Pero paramos en Guadix para contarles con detalle lo que avanzamos. Esa asociación San José en favor de las personas con discapacidad intelectual que acaba de representar en este sitio maravilloso su pasión, su pasión. Hemos querido conocer a estos actores y a estos voluntarios que tanto mérito tienen, Mónica. Efectivamente, mira qué enclave más espectacular, Modesto. Estamos en la plaza de la Catedral de Guadix y estamos con una gente, como tú bien dices, más espectacular. Todavía ellos son usuarios, monitarios. ¡No, tú también te has mimetizado! ¡Hombre, hombre! A mí me han hecho este traje y aquí la Mónica se pone el traje. Eso estaba claro, vamos. Y encantada de la vida, además te lo digo. Mira, como te decía, todos ellos son usuarios de la asociación. Amigos, monitores, gente afín a la asociación. Esta asociación tan bonita, San José Discapacitados, intelectuales de Guadix. Y vamos disfrazados así, vamos, vestidos de época, porque acaban de terminar hace, vamos, tres minutos un Viacrucis muy especial donde ellos han sido los protagonistas porque ellos son los que han confeccionado los escenarios, los trajes, han sido los actores. O sea, lo han hecho absolutamente todo. Y además, Modesto, hay una cosa que nos une a Andalucía Directo desde el corazón a esta asociación. Y es que Guadix, la ciudad de Guadix, ha querido premiar con el Premio Periodismo Internacional a nuestro programa y nuestro programa ha decidido entregar, donar la cuantía económica de ese premio a la asociación Soges, ¿verdad, Rafael? Es estupendo, sí. Y muy agradecidos por ello. Rafael es el presidente de esta asociación que ha querido estar con nosotros aquí un par de minutitos. 43 años trabajando en pos de los discapacitados intelectuales, ¿verdad? Pues sí, llevamos una labor muy importante desde hace ya muchos años y para mí es una satisfacción poder ser presidente de esta asociación. Y con el empeño y el esfuerzo de todos se puede conseguir todo lo que uno quiera. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevan estos chicos, estos hombres y mujeres preparando el día de hoy? Pues yo creo que al mismo terminar la Navidad ya empiezan con la preparación de todo, tanto de vestuario como de interpretación. Rafael, ¿sabemos a qué vamos a destinar el premio? Por supuesto. Tenemos un centro de atención primaria que lo vamos a dedicar a hacer una aula para poder aumentar los usuarios que pueden entrar a ese centro de atención infantil. Toma ya, pues nos alegramos de contribuir y poner nuestro granito de arena modesta. Qué bueno de esos 3.000 euros se dediquen a esto. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Son muchas las personas que nos han hablado mucho y bien de este colectivo y por eso desde Canal Sur se ha estimado conveniente que esta cuantía económica con la que está dotada el premio Periodismo Ciudad de Guadix, con el que se nos reconoce, vaya íntegramente para este colectivo. De verdad que sí. Pues claro que sí. Rosy, Rosy es la coordinadora de todo este trabajo. ¿Cuántas personas han participado hoy en el Viacruz? Bueno, pues he de decir que tenemos un elenco de 170 personas. Todos entre usuarios monitores, familiares de monitores, hijos de monitores, pero aquí lo realmente importante son los usuarios. Son los usuarios y fíjate que tenemos a los dos protagonistas de este Viacruz aquí a nuestra vera. Me voy a colar entre ellos, si te parece bien, Modesto. ¿Cuál es tu nombre? César. ¿César o Jesucristo? Jesucristo, me da igual. Él ha sido el gran protagonista del día. Sí, estamos viéndolo precisamente, lo han hecho fantástico. Lo han hecho fantástico, lo han vivido en sus propias carnes, lo que ha sido el Viacruz. ¿Qué has sentido tú? ¿Cómo ha sido este día? Este día es muy gusto, muy feliz, estamos en contacto con todo el mundo, en contacto con la Rosy, y en contacto con toda la gente de Guadix. Pero mira que es que se parecitó, ¿eh? ¿Te das cuenta los ojitos que tiene Azules? Mira, y esta es María, que no ha llorado más la pobrecita mía, ¿por qué no ha podido? Cuéntame, ¿lo has sentido? ¿Qué te pasaba? ¿Por qué llorabas tanto? ¡Qué buenas tri eres! Porque lo vivo, me sale todo del corazón, y entonces, pues, porque parece que lo vivo yo especialmente, porque parece que es verdad, entonces, pues, como me sale del corazón, pues, como me sale tanto, pues, ya lloro. Ya, entonces, ya, es una emoción muy grande de la muerte de mi hijo, que una madre que cuando muere un hijo llora, sufre, y de estos puestos, pues, 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 que lo he vivido mucho. Que lo he vivido mucho. Sí, te he visto yo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de preparar durante este tiempo? En los ensayos, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues, los ensayos, de cómo hacerlo cada día mejor, la ropa. Bueno, Mónica, la ropa, dice, qué artista. Tenemos que irnos, un abrazo para todos por ahí, a ver si el próximo día 1, viernes, día 1 de abril, que estaremos a las 8 de la tarde ahí, para recoger el premio, de manos del ayuntamiento, tenemos oportunidad de saludarlos a todos personalmente. ¿De acuerdo? Felicidades. Continuamos adelante. Vamos a Sevilla. Teníamos una cita pendiente con Inés Porro. Inés, ¿alguna novedad? ¿Cómo van las cosas por ahí? Bueno, de momento, todo se prepara poquito a poco, como si no fuese a llover ni una gota, Las hermandades no quieren ni pensar, ni oír hablar del pronóstico que ahora mismo hay sobre el agua, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Parece ser que hay, como bien decía el compañero Manolo Mejía, 80, 90, depende del caso, y nosotros aquí, de momento, no sentimos ese temor, Aquí todo se está preparando como si nada. Mejor que no, mejor que no. Mejor que no, de hecho estábamos viendo precioso el paso montado del Señor de las Penas, que sale el lunes santo, que es una auténtica maravilla, y vamos a ver cómo la gente disfruta pues de estos momentos en las iglesias, ¿no? Y vamos a ver también, por ejemplo, la cofradera de las siete palabras que sale el miércoles, tenemos aquí a la Virgen de la Cabeza, que ya está montada a falta de las flores, únicamente, pero ya la gente puede venir a disfrutar de lo que es el paso en sí. Y la cofradera de las siete palabras tiene también el misterio, en fin, vamos a ir poquito a poco viendo los pasos para que la gente tenga ya esa fotografía y esa imagen en su retina, por si la lluvia nos fastidia el invento, pero espero que no, espero que no. Hablaremos con los devotos y conoceremos las novedades que ofrece esta hermandad sevillana. Volvemos inmediatamente, tenemos muchas cosas que contarles todavía, tenemos que ir a Cazorla, tenemos que ir a Málaga para hablar también de Semana Santa. Unos minutos y estamos enseguida con todos ustedes. Gracias, Andalucía. Te proponemos un plan alternativo para esta Semana Santa, dormir bajo tierra. Pues bueno, he elegido esta cueva por el contacto con la naturaleza y tener al lado la montaña y también porque es algo distinto, diferente a montaña y playa, algo para variar un poco. Dentro de las cuevas la temperatura es constante, está entre 18 y 20 grados, tanto en verano como en invierno. En Semana Santa Granada ofrece múltiples posibilidades, no sierra o playa, te lo contamos todo en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas, Buenas tardes, de nuevo con todos ustedes. Tenemos que recorrer muchos puntos de Andalucía todavía hasta que terminemos. Comenzamos esta segunda parte en Almería, nos hacemos eco de la demanda que están secundando numerosos vecinos del litoral. Piden que se amplíen los puestos de socorro en las playas menos utilizadas. El año pasado, una docena de bañistas perdieron la vida. El pasado verano era especialmente malo en lo que a muertes por ahogamiento se refiere en la provincia de Almería. La mayoría de casos se registraban en calas y playas no urbanas de Cabo de Gata en pleno parque natural. Entre julio y noviembre se producían seis muertes. Es que es increíble, ¿no? No podemos permitirnos que haya los mismos muertos que en los años anteriores y eso no puede ser. ¿Cuántas personas se ahogaron el año pasado? En la provincia, 12. Y bueno, en el parque natural, 6. Está desprotegida frente a las playas urbanas y la gente tiene el mismo derecho, vamos, a que se le ofrezca un mínimo de protección. ¿Habéis creado una plataforma de Facebook? ¿Stop ahogados en las playas de Almería? ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que se deben poner medios en las playas no urbanas del parque natural Cabo de Gata-Níjar pues para que ante situaciones peligrosas haya socorristas. Estamos hablando de playas no urbanas, por lo tanto, en principio no tienen socorrismo, pero vosotros sí que los pedís. Claro, pero por una sencilla razón. Aquí se concentra muchísimas personas en verano, cada día de verano. Al tener tanta afluencia de gente a estas playas el problema está en que hay muchas olas y esas olas pues conllevan una corriente que lo que hacen es que impide que la gente una vez que se meta al agua pueda regresar a la orilla. Blasto trabaja en el salvamento marítimo, ha sido un verano negro de ahogamientos. ¿Cuánto tiempo tardáis la logística desde que os avisan de que hay un incidente hasta que podéis llegar al Cabo de Gata? Bueno, los medios aéreos realmente son bastante rápidos, son en 20 minutos, date cuenta que se pueden poner en cualquier parte de lo que es el parque natural, pero los medios acuáticos obviamente por diferencia de velocidades tardamos casi una hora. En principio no son playas urbanas ni tienen servicio de socorrismo, si bien nosotros como sabes estamos incrementando al máximo las tareas de prevención de los riesgos que existen. Información del estado de las playas en tiempo real a través de una app que tendremos disponible este verano y en los sitios, en los puntos de resaca que estamos viendo que son regulares disponer unas boyas. Una de las personas que hemos podido salvar este verano ha sido el de una persona que se se aferró a una boya que estaba instalada en la playa. Date cuenta que exigiría un presupuesto enorme disponer de socorristas en los 42 kilómetros de playas no urbanas. ¿Consideras que la opción que se plantea de que parte del dinero del parking recaudado vaya al tema de socorrismo es adecuada? Sí, de hecho creo que incluso el personal y los turistas que vienen aquí no tendrían ningún inconveniente en que parte de lo que se recauda se destine a la propia protección. Se acerca la época de baño y la joya de la corona de Almería el Parque Natural Cabo de Gata espera afrontar esta temporada sin sobresaltos. Y de la costa a la sierra lo decíamos antes playa sierra procesiones o cuevas hoteles bajo tierra un destino diferente que también proponemos para los días de vacaciones de la Semana Santa es la comarca Troglodita en la sierra de Guadix hemos ido de avanzadilla para adelantarles esto. Sierra Nevada está muy bien la playa también pero como no sabemos si en Semana Santa va a hacer frío o calor os proponemos un alojamiento rural algo alternativo dormir bajo tierra. Tenemos 19 casas cuevas ¿casas cuevas? ¿qué es eso de casas cuevas? Pues están dentro de lo que es la montaña o sea que te metes debajo de la montaña para dormir para dormir anda mira que curioso empezamos con una cueva que teníamos nosotros particular para venir los fines de semana que restauraron mis padres luego aparte mi abuela nació aquí también en otra de las cuevas y así empezó con una luego tres luego cinco y así hasta el 19 bueno vamos a entrar en una de nuestras cuevas como puedes ver lo primero que se nota es la temperatura que aquí tanto en verano como en invierno tienen la misma temperatura que están entre 18 y 20 grados ¿todo el año? todo el año yo me vengo en agosto 40 grados y aquí hace 20 grados y aquí está 18 grados y te tiene que tapar con una manta ay que alegría por favor y ahora en invierno igual igual nosotros la ropa de cama no la cambiamos pues esta como ves tiene dos plantas ¿vale? que es una cueva bastante peculiar pero normalmente no están en dos plantas están en una sola y tiene dos dormitorios ¿vale? y dos salones oye esto que tenemos aquí arriba esto es la montaña la montaña perfecto que hemos visto desde fuera sí oye aquí nos da un poquito de miedo pensamos mira acá es media montaña imposible no se cae no se cae nada nosotros llevamos aquí 20 años y todavía no se ha caído ni se ha movido nada ni un trocito nada ¿quién es quien más se sorprende eso de dormir debajo tierra? bueno los extranjeros se sorprenden mucho ¿no? y luego también la gente que vive en lo que es la parte de la costa y todo eso porque no es muy habitual ¿se puede? ¿qué tal? huésped de una casa cueva así es ¿cómo vas? ¿cómo se te ocurrió venir de aquí? pues nada necesitaba un poquillo de tiempo libre la verdad que no había repetir un poquillo el año en la playa como el año pasado y tal no me apetecía así que pensé en estas cuevecillas y la verdad que estoy muy muy a gusto ¿qué es esto de Trópolis? Trópolis bueno pues Trópolis es un museo construido en cuevas ajá me da cuenta que tiene unas dimensiones de unos 1300 metros cuadrados bajo tierra ¿y por qué estamos haciendo para nosotros ahora mismo? bueno aquí debajo de una cueva como tú vienes porque Trópolis es un museo interactivo ajá se trata de que el visitante pueda experimentar o conocer estos oficios artesanos ¿cómo lo está haciendo Enrique? bien bien ¿no lo dice un poco perecido? está estrujando la masa en realidad la masa lo que tenemos que hacer es este proceso que estamos haciendo ahora el panadero de aquí le llama eñir la masa mira ahora qué bonito está ¿qué le hemos echado al pan? pues bueno le hemos echado harina de trigo de aquí el agua de Sierra Nevada levadura y sal Enrique ¿por qué le dirías a la gente que se animara a venir en Semana Santa a tu tierra? a la cósmica troglodita o no más que soy periodista ¿cómo lo has pasado haciendo pan? muy bien pues porque se lo van a pasar muy bien porque van a conocer algo diferente en un sitio diferente este hermosísimo parque natural cumple 30 años felicidades ¿ha sido feliz con su trabajo? yo sí me he calentado la vida feliz de verdad ¡ahora va! ¡toma! 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 ¡cumpleaños feliz! hoy estamos de doble aniversario porque es el cumpleaños de Lucía y también el de este gran parque natural no se vayan que les voy a mostrar toda la riqueza y será ahora mismo aquí en Andalucía Directo ¡cumpleaños feliz! 30 maravillosos años del parque natural Sierra de Cazorla Segura y Las Villas enseguida estamos disfrutando con un reportaje maravilloso que ha elaborado hoy in situ nuestra compañera Carolina Cambrils y enseguida también avanzamos algunas de las novedades de cofradías conocidas de Sevilla pero pasamos antes por Málaga para dar cuenta de una nueva iniciativa que tienen a mano todos los que se acerquen por Málaga estos días iniciativa que pone en marcha la agrupación de cofradías y la Universidad de Málaga Cicerones Cicerones Cofrades para aquellos que se lo preguntan todo muy interesante esto vean estamos llegando a uno de los rincones emblemáticos de la ciudad de Málaga la abadía del Cicer antiguo convento y que ahora es sede de la cofradía del sepulcro aquí tenemos la suerte de ver una imagen muy desconocida porque el público no suele llegar hasta este punto del Cicer este quizá tiene más movimiento que el Crucificado de San Pablo ¿verdad? y a ustedes recuerdan de Córdoba la Trinidad de Córdoba ¿por qué se decide José Manuel a ser Cicerone Cofrade? yo creo que todos los cofrades de Málaga si tienen un poco de tiempo tenemos que compartir la ilusión y el cariño que tenemos por la Semana Santa de Málaga Richard eres inglés pero vives aquí estoy aquí durante unas semanas quizás lo que contrasta lo más con la Inglaterra es la riqueza casi excesiva vamos a tener cuidado con los varales que nadie se pegue un cabezazo que es muy típico en Málaga hacer un cabezazo con los varales vamos a ponernos aquí justo delante del trono una imagen clásica de posguerra el Crucificado de la Sangre una joya Alfonso estrenándote hoy como Cicerone Cofrade la verdad que sí la verdad que sí estoy un poco nervioso pero bueno va siguiendo bien ¿por qué se interesa más la gente que no conoce nuestra Semana Santa? la verdad que por los daños de los tronos es lo que más llama la atención y porque aquí lo llamamos tronos no lo llamamos pasos es lo que más llama la atención vamos a progresar y vamos a ir ahora a una casa hermandad distinta con unos tronos totalmente distintos que son los del sepulcro vamos a ver tronos de orfebrería de la Virgen y vamos a ver el catafalco que es la gran joya del Virgen Santo nos enteramos de esto y allá llamamos para pedir poder entrar en este grupo porque ayuda a conocer no solamente al turista que en mi caso porque soy de Córdoba sino a mucha gente de la tierra que estoy seguro que conocerán menos que lo que yo estoy viendo hoy claro usted hoy se va con un panorama de la Semana Santa malagueña que incluso hay malagueños que no tienen eso es normal no es cuestión solamente de arte de religión sino que también es mucho de lo que tú sientes de lo que tú haces del funcionamiento de lo que son las 365 días al año del funcionamiento de una cofradía tratar de explicarle en dos horas lo que es la Semana Santa de Málaga pues es realmente complejo son de Holanda son de Holanda son de Holanda ¿y qué impresión es? la cara lo dice todo la cara es la cara ¿entienden un poco lo que es nuestra Semana Santa? sí, hombre, claro sí, sí, sí Paco, son 64 cicerones en total oye, lo están haciendo fenomenal estamos sorprendidos sobre todo por la pasión y nunca mejor dicho que le echan en el menester de dar a conocer algo que es muy nuestro yo creo que es la clave no incidir mucho en dar muchas fechas no en aburrir con datos históricos yo creo que hay que transmitir yo creo y me parece que lo estamos consiguiendo igual que vosotros la pasión la pasión que tenemos el sentimiento el sentimiento que es lo importante depende del grupo que venga hoy hemos tenido la suerte que es un grupo muy pequeño y yo creo que somos un grupo de amigos que estamos de capilleo la visita en general me parece que ha superado con crece las expectativas que yo tenía como te lo explican cuando entra el calor humano que no es lo mismo que ver la procesión en la calle esto es una cosa que debían de copiar todas las hermandades y de Málaga a Sevilla Inés Porro buenas tardes conozcamos algunas de las novedades que presenta este año el cortejo profesional de esta conocida hermandad sevillana buenas tardes de nuevo pues aquí estamos ante ese misterio de las siete palabras que hay que decir una particularidad modesto y es que lleva 150 años exactamente igual o sea que tiene historia nada más que siglo y medio eso es historia de tradición es correcto es decir nuestra hermandad se ha caracterizado por mantener a lo largo de los años la estética decimonónica que se dio en su momento y lo llevamos con mucha gala que representa el misterio que a mí me gusta mucho cuando yo lo veo en la calle saber exactamente qué momento se ve y es una duda que le sale a muchas personas porque realmente la hermandad es de las siete palabras y bueno y claro y qué palabra vemos concretamente podemos ver la segunda palabra es decir ese diálogo entre el señor y su madre entonces aparte en la escena se puede observar como también está San Juan y las Marías delante con la peculiaridad de que también que llevamos muy a gala de que la Magdalena lleva pelo natural si lo estaba viendo desde aquí no sé si vosotros lo podéis ver porque es complicado en la iglesia sacar todos los ángulos del paso pero es curioso porque las otras Marías van con el ropa además que es bastante elaborado y sin embargo María Magdalena va con el pelo largo pero esa es la simbología que lleva la Magdalena por toda la tradición de la redención que ella tuvo y su conversión después de conocer a Jesucristo vamos a ver el paso de palio vamos a ver el paso de palio poquito a poco vamos a esperar que el compañero que el cámara pase primero vamos a ver a la Virgen de la Cabeza estamos hablando de una hermandad que sale que día y a qué hora y es para aquellos que no son iniciados vamos a recordar que estamos exactamente donde estamos estamos en la iglesia de San Vicente la hermandad de las siete palabras que sale el miércoles santo que la gente lo sepa que además es una iglesia que está muy céntrica muy cerquita de la plaza del duque y que cuya salida es preciosa no hay que perdérsela porque la verdad es que verla en la calle es un espectáculo ¿hora exacta? pues las siete y veinticinco es una hermandad es una hermandad es una hermandad que nos están ofreciendo nuestros compañeros a esta hora de la tarde ahí está la belleza del rostro de la Virgen de la Cabeza y el palio como se puede observar que todavía lo estamos terminando pero vamos estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo y estamos muy orgullosos y espero ya disfrutar del próximo mercancel y yo también espero veros en la calle y que el tiempo no nos haga una mala pasada bueno estamos viendo también en esta iglesia también se ve a la hermandad de las penas de hecho está el señor de las penas que de verdad que es una maravilla una obra de arte Pepita venga usted conmigo que Pepita es una gran devota que viene de ver muchísimas iglesias con su hija con su nuera ¿cuántas iglesias han visto ya? por lo menos cuatro cuatro iglesias y queremos ir todavía a dos más está la tradición Sevilla de Torrijas por la tarde o de Pecino y de iglesias en Palangana ¿cómo lo sabes? ¿tenemos un secreto para los pies? sí zapatos muy cómodos cariño y a ir antes a la podóloga ah vale han ido a arreglarse los pies que yo los meto en agua con sal siempre cuando llego los días de Semana Santa está usted además muy contenta hoy porque viene a ver una hermandad que es importante importantísima que no se le puede mirar a los ojos porque es que te impacta te impacta totalmente mi nuera también sí también se emocionan cuando y si yo les digo por ejemplo que la previsión del lunes santo no es buena entiendo que para ustedes esa noticia no hay que llegar al día es que les da igual es que yo les digo que el lunes está regular y me da igual esperamos al día sí sí no hay que ponerse triste porque hombre la esperanza a unos nunca se pierde se equivocan mucho se equivocan mucho y se tienen que equivocar con la temperatura que se equivocan mucho bueno también estamos viendo hermosísima la imagen de la Virgen de los Dolores no está en el paso porque está de triduo y además el besamano será el viernes sí si Dios quiere estaremos aquí también van a venir también cariño mío el viernes de Dolores en Sevilla además además está Pedro un amiguito nuestro está de servidor o sea que hay que venir sí o sí claro tienen amigos y conocidos en diferentes hermandades algo que bueno que es habitual mira estamos viendo a las jóvenes generaciones de la familia preparando cosas vamos a acercarnos está preciosa verdad lo que pasa que es una imagen diferente todavía el besamano hasta el viernes no será la podemos ver ahí y ya bueno pues entiendo que el sábado por la mañana la subirán al paso del palio y aquí preparando enseres de las diferentes hermandades que es lo que toca es lo que toca ahora los preparativos para el lunes antes eso es contrarreloj corriendo un poquito ¿estás nerviosos con el tema del tiempo? no porque no se puede no hay mucho que hacer entonces esperar si hay suerte bien y si no pues nada pero los nervios bueno ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ven? está la cosa un poquito como hay otros años en el tiempo con esta cofradía sí pues no te creas porque esta cofradía es muy cautelosa hay que decir que las penas si hay una previsión mínima no suele salir ¿te equivoco? no te equivocas no te equivocas si las previsiones no son favorables no se sale tiene que estar muy claro muy claro muy claro o sea que si hay cierta previsión de llovizna las penas se quedan en casa porque estamos hablando de un valor escultórico impresionante el valor patrimonial es muy importante y el valor humano de nazarenos y los hermanos que bueno que tampoco está bien que se mojen en la calle entonces si nos dan una ventana del tiempo sí pero si las previsiones son malas no se sale en absoluto esperaremos que haya suerte que podamos disfrutar de esta maravilla y podamos contársela a todos ustedes en Andalucía Directo así será aquí estaremos a partir del domingo de Ramos a las cuatro y media de la tarde teníamos una cita pendiente con la Sierra de Cazorra 30 años de parque natural y había que celebrarlo así este hermosísimo parque natural cumple 30 años felicidades Julio ¿a qué vamos a jugar? a los golos serranos que un deporte más o menos antiguo ¡Buf! y tan antiguo unos cinco siglos arriba abajo más o menos más o menos me han dicho que tú eres pro de profesional ¿que se te da bien? yo era ¿que era? y ni que era sí yo ya soy de los que eran que no, que no que es de los que es como sea bueno me ha pagado usted el almuerzo ¿eh? Julio ¿que paga usted? que sigue estando muy en forma ah que pago yo ¿que está hecho un chaval? pues si lo sé no le doy pues ya sabe a la próxima ahora va enséñame los truquitos los trucos es apuntarle sí me lo imaginaba un poquito al mingo sí y quedar muy relajado pero con un poquito de fuerza ¡toma! 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 mozos cuando quieran les enseño a jugar ¿eh? ya una tarde quedamos y les enseño porque los he visto mal ¿que ha pasado? yo el peor de todo estamos desentrenados están desentrenados ¿no? a principio de temporada y estamos desentrenados ¿y les gusta? ¿les da vidilla? sí mucho entretenemos porque es un deporte que hace mucho ejercicio claro y para moverte para la salud pues bueno pues a la próxima que vuelva a ver si estar un poquito más entrenaditos ¡eh! ¡hija mía! eso quisiera yo Julio pero usted no solo ha sido bolero ¿no? ¿qué más ha sido? ¡hija mía! ¿qué quieres que te diga? si como dice el Rural la cabra siempre tira al monte ¿y cuántos años ha estado ¿y cuántos años ha estado esta cabra en el monte? a ver ¿cuántos años? toda la vida toda la vida ¿y de guarda? ¿desde qué años? desde el 64 hasta el 98 usted además se hizo famoso ¿a quién conoce usted? de gente así de... un tal Félix tal Félix Rodríguez de la Fuente ¡ay! quería ir yo no se me olvida mientras viva éramos amigos le digo una vez don Félix quisiera hacerme una fotografía con usted no te preocupes Julio que ya no lo haremos ya no lo haremos ¿ha sido feliz con su trabajo? yo sí encantado de la vida feliz de verdad porque me ha gustado y estaba yo ahí mi familia en Cazorla la mujer en Cazorla los hijos que tenían que ir al colegio yo me tiraba allí los meses ¿solo? sí solo yo me guisaba me hacía mi comida ¿por qué es importante vuestro trabajo? el que ha hecho Julio toda su vida y el que sigues haciendo tú hoy en día pues porque esto es un patrimonio natural que es de todos David qué buena foto te está echando tu novia ¿de dónde venís? de Granada bonito merece la visita ¿no? merece la pena seguro vamos lo recomiendo 100% tranquilidad verde parque natural de la sierra de Cazorla Isabel ¿cómo cambia la zona al declararse parque natural? básicamente le ha dado la vida al parque el parque se hubiera quedado solo porque los recursos que había ya se habían agotado con lo cual el turismo y la infraestructura que se han establecido ha permitido que la gente se quede ¿ya traen de casa el amor por la naturaleza? por supuesto la gente vive de esto y está aquí y ama la tierra y ama su tierra felicidades Cazorla felicidades Andalucía gracias por su atención buenas tardes